Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Mitag de semana, día miércoles 8 de noviembre. ¡Qué bendición es encontrarnos nuevamente a través de este audio! Hoy la meditación trae por título Comienza la persecución. Hechos 5.26 Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Los apóstoles empezaron a sentir la misma persecución que sufrió Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados, pero en la noche vino un ángel, abrió las puertas y los libertó. Esto lo puedes confirmar en Hechos 5.19 Jesús demostró que no hay puerta que impida que su presencia llegue hasta sus fieles. No hay cárcel tan oscura, distante, que Dios no pueda visitar, y si le place, las abrirá, sean cárceles físicas, emocionales o espirituales. Los apóstoles fueron liberados con un propósito, anunciar al pueblo el Evangelio. Cuando Dios se libera de cárceles emocionales, es con un propósito, que des testimonio. Los discípulos salieron de allí, y muy temprano al día siguiente, estaban nuevamente en el templo predicando. Fueron arrestados de nuevo, esta vez por los dirigentes judíos para cuestionarlos. Cuando eres liberada de tus cárceles, entre comillas, el enemigo seguirá persiguiéndote. Pero confía, Dios puede liberarte las veces que sean necesarias. Los apóstoles no hicieron ninguna reclamación, ya habían superado el miedo. Los líderes religiosos no temían a Dios, pero sí al pueblo. Porque donde no hay temor a Dios, cualquier otro miedo toma el control. Los saduceos hostigadores trataron a los discípulos con respeto, porque temían ser apedreados por la multitud. Dios les dio la oportunidad de darse cuenta que luchaban contra poderes sobrenaturales. Ellos no creían en la existencia de los ángeles, pero un ángel vino a liberar a sus siervos fieles. No sabían de la milagrosa liberación, y al enterarse se llenaron de ira, pero Gamaliel, el doctor de la ley fariseica, intervino y aconsejó dejarlos libres para ver si su doctrina se desvanecía. Si los apóstoles hubiesen decidido reunirse solos, en secreto, se habrían ahorrado muchas molestias, pero no habrían experimentado milagros. Es mejor sufrir por la fe que sufrir con una mala conciencia por haber escondido el mensaje recibido. Cuando enfrentas opositores, di como Lutero, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Estas palabras las puedes encontrar en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 148. Ruega a Dios que te dé la misma fe y coraje que tuvieron Pedro y Juan. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and D.R. Ministries.